Caminaré por el fuego y por la oscuridad Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá Dios es el que me encuentre, es más grande que el gigante que pueda crecer Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo caminaré con tus besos, yo caminaré con tus besos. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está. Yo siempre iré a Israel, pues solo si me mejor está.